Bueno, regresamos, estamos a la espera de la rueda de prensa de Carmen Aristegui. Continuamos con el programa como lo teníamos planeado. Está con nosotros Alejandro Mancilla, licenciado Alejandro Mancilla Rangel. Él es jefe de cobranza de la subdelegación León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como lo venimos haciendo algunos de estos jueves, bueno, pues, importante conocer toda la tramitología, la cultura en torno a la seguridad social y las obligaciones que tenemos y los derechos también de que disponemos. Alejandro, gracias por estar aquí, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí en su programa. ¿De qué nos vas a hablar este día? Bueno, el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. ¿De qué trata este tema? Anteriormente, los patrones solicitaban al Instituto, mediante un escrito, que se les, bueno, que se les expidiera una carta de adeudo o no adeudo, según lo que arrojara en nuestros sistemas. ¿Y es necesario para otro tipo de trámites? Necesario para... El pago de impuestos. ...la contratación obligatoria, en este caso, que lo marca el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, para las dependencias públicas, para contratar... Claro, para volverse proveedor del gobierno. Proveedor del gobierno. Yo tengo que decir, como constructor o como proveedor de cualquier cosa, si le debo o no le debo a LIMS. Así es. Sí, eso es una obligación para las dependencias. Y bueno, pues, esto es general para cualquier persona que desee contratar. Pues, yo creo que no está de más, o sea, el pedir una opinión a la persona que uno contrata para ver si está trabajando con una empresa seria, con un trabajo en serio. Y es como una fiscalización cruzada también. ¿Un poco? Pues, no necesariamente, porque esta opinión se basa sobre los... sobre lo que arroja nuestro sistema, que puede ser cierto o no. Esto no es una resolución ya determinante. Es solamente una opinión. Un dato informativo. Exactamente, un dato informativo que en el momento en que lo requiere, pues, cualquier patrón, pues, lo emite, lo obtiene. Va a ser ahora los 365 días del año, las 24 horas del día. Al momento que lo requiera, se le emite. Por internet. Por internet, así es, en la página del LIMS. Y bueno, ya obteniendo esa opinión, pues, se puede dar cuenta que tal vez tenga algunos créditos firmes ahí que le... que aparezcan y no esté de acuerdo. No, pues, para eso estamos nosotros. Sorpresa que diga. Así es. Sí, sí, se puede llevar ahí alguna sorpresa. Y bueno, nosotros estamos para... No, pero incluso no solo sería para el trámite de tener esta constancia, hasta para estar monitoreando cómo está la situación. Claro. Un patrón que tenga un contador público al cual le confío, le delegue estas cosas, estar checando. Definitivamente. Pero, ¿cómo se da uno de alta? Bueno, para esto, pues, hay que entrar a la página www.ims.gov.mx. Ya entrando a la página, pues, en la sección de patrones y empresas, se le da ahí un clic y al entrar, nos da un menú de opciones y entre ellas, pues, está esta de la opinión del cumplimiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el patrón? Para empezar, tiene que tener una cuenta en el escritorio virtual del instituto. Si no cuenta con ella, bueno, pues, basta con que ingrese a la misma, se ve de alta en un par de minutos... Patronal. Y con el registro patronal, así es. Y esta carta, ¿qué requisitos debe de tener? Pues, nada más contar con su firma electrónica. Con su firma electrónica es de la forma como va a obtener todos los... La que te da el SAT. La que te da el SAT con esa firma. Y el y esto. Con ese archivo que contiene la firma electrónica es la forma en cómo puede obtener esta opinión. Esta opinión, comentando aquí, comentándole aquí a usted, pues, es de... Nos dice a nosotros ahora los lineamientos publicados el 27 de febrero en el Diario Oficial de la Federación sobre esta opinión, que, bueno, si hay alguna inconformidad por parte del patrón, pues, puede acudir a la subdelegación y en un término de cinco días se puede dar una aclaración al respecto. Pues, no, aquí en la subdelegación León, platicando con todo mi equipo de trabajo, pues, no nos vamos a tardar esos cinco días. Cuando llegue el patrón y tenga una consulta referente a su opinión, se le va a atender de inmediato. No, no, no. ¿Hay la capacidad? Tenemos la capacidad. Todo el personal ahí de cobranza que atiende el público, comentando con ellos, les digo, bueno, ¿quién va a atender estos asuntos? Entonces, bueno, ¿quién lo va a atender? Pues, ustedes, el que reciba al patrón y que reciba el comentario. Tenemos la idea de que luego la burocracia está muy hecha a ciertos modos, les gusta a trabajar con un método y cambiarlos. ¿Es complicado? Sí, no, no, no. En el instituto, de verdad, estamos, todo el personal que ahí elaboramos, estamos ya cambiando. Nos estamos adhiriendo a estos avances tecnológicos y no nos podemos quedar en un avance tecnológico de esta naturaleza y nosotros, el personal, pues, quedarnos a la antigüita del papel. No, no, no. De inmediato se resuelve el asunto. En el caso de que amerite algún tiempo prudente para su solventación, bueno, pues, se le dirá al patrón o al solicitante, oye, tu caso está complicado, vamos a atenderte el día de mañana o en dos días, pero no utilizar todo este margen de días que nos marca la norma. Estamos en ese, en esa... Actitud, cambio de actitud. Sí, de llegar a la eficiencia. ¿Es la subdelegación León, es aquí en Torreslanda? Es aquí en Torreslanda, la subdelegación León, es el 5804. Pues, primero, enterarse por internet, es lo más práctico, ¿no? Tanto para tener este documento que puede ser requerido en cualquier operación con una instancia pública a la que se le vendan servicios, se le vendan bienes. Y luego, si algo brinca ahí que no le guste al causante o que tenga inquietud en saber más, es acudir con ustedes. Acudir. ¿No se puede hacer la consulta en línea, que también es muy práctico de pronto? No, no tenemos todavía ese proceso, pero vamos avanzando, ¿eh? Recordemos que no hace mucho, pues todavía usábamos el disco de tres y media y bueno, pues ya... Hasta que se acaban los discos de tres y media. Oye, Alejandro, aprovechando que estás aquí, bueno, creo que esto queda muy claro, preguntarte, eres el jefe de cobranza de la subdelegación León del IMSS. La cuestión económica en estos momentos no ha detenido un poco el cumplimiento de obligaciones por parte de los causantes en León. ¿Cómo está el tema de...? Pues, la verdad, el tema de la recuperación pues se ha mantenido en lo que es el primer trimestre de este año. Ahora, entiendo que ha crecido porque en Guanajuato, bueno, lo dice sobre todo el sector oficial, el gobernador lo acaba de decir en su informe de gobierno, hay más afiliados al IMSS hoy. Así es, sigue creciendo la afiliación de trabajadores y como resultado de ello sigue habiendo recuperación en cuanto a las cuotas obrero patronales que están obligados a pagar los patrones. Por ese lado, continuamos cumpliendo con los porcentajes establecidos por nuestras autoridades centrales sin ningún problema. Hasta el día de hoy seguimos todavía en esa inercia de cumplimiento por parte de los patrones. Muy bien. Bueno, entonces, ingresar a la página del IMSS es lo más viable para esto que nos informa el licenciado Alejandro Mancilla, sobre todo porque entiendo que es una página amigable, ahí mismo te va guiando mucho, ¿no? Sí, es muy, muy, muy amigable. Hasta el día de hoy no hemos tenido reportes de que se sature o esté complejo. De la jaquín, de repente. Sí, no, 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 definitivamente es muy amigable. Y bueno, nada más hacer la precisión de que si se obtiene una respuesta positiva, una opinión positiva, esta tiene una vigencia de 30 días naturales solamente. Después de la... y contados a partir de la fecha de su expedición, ¿no? De la obtención. Es un trámite que hay que hacer. Hay que estarlo haciendo. Con mucha continuidad, sobre todo. Constantemente, pues para efecto de tener incluso el propio patrono del conocimiento que se esté cumpliendo con las obligaciones. Sí, porque cada mes hay un vencimiento. Así es, cada mes hay una misión. Bueno, y sobre todo, pues eso, si como muchas empresas se tiene como cliente a una dependencia pública, pues es algo que hay que estar permanentemente volviéndole un método, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias. Bueno, hay que... le agradecemos mucho al Instituto Mexicano del Seguro Social, a su encargado de comunicación social, a Alberto Valadez, que siempre está muy atento con estos temas, que nos ayude con estos espacios de orientación al público. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos para servirles. Vamos a continuar.